Totalmente inesperado, realmente no, no, no lo esperaba, no sé mucho más que decirte, feliz, en verdad yo vengo todo el tiempo y siempre nos estamos preguntando, estamos haciendo una casa y nunca sabemos para quién y realmente siempre tenemos esa ilusión de darle la alegría a alguien y bueno, y esto es totalmente inesperado, realmente cuando veía el nombre no lo podía creer y siento que necesito entregársela a alguien, pero bueno, lo agradezco infinitamente, gracias. Realmente una alegría inmensa, una sorpresa, creo que sí es cierto, ninguno esperábamos que por ahí tocaran algún miembro de la comisión, que como se aclara al principio del sorteo, todos tenemos números y eso está bueno para que la gente sepa, en caso de que tocara, y tocó, y bueno, y creo que esto es personal, pero de todos los miembros de la comisión que se la podían ganar, doblemente justo, no solo trabaja silenciosamente e incansablemente por Lipol, por los enfermos de Lipol, porque él hace el trabajo directo del paciente, de la familia, es un trabajo muy silencioso, que solo él sabe de qué se trata, le pone el cuerpo, le pone el alma a eso, pero además, dentro de todas las tareas que hacemos como comisión, él es el organizador y el que lleva adelante la construcción de la casa, es el que está en cada detalle, es el que elige, que lámpara, que junto con el constructor, con el arquitecto, arma equipo, pero es el que tiene la última palabra, y cada casa la piensa y la arma, como si fuera para él seguramente, pero pensando en darla, entonces esto que le toque, no sé, no tiene mucha explicación, en lo personal estaba muy emocionada, sé que se la merece, y escuchar eso de la gente también, que se alegre, porque se la sacó, también reconforta mucho, así que re que te feliz. La que viene ya en febrero, larga, va a ser esta vez en la calle Rodríguez, Rodríguez y Corrientes, ya se hizo el concurso de arquitectos, bueno, eso ya después les vamos a contar más detalles, pero sí, nos pasa siempre, en diciembre se entrega la casa y cuando queremos acordar, se comienza con la del 2023, así que bueno, ya estará justo también abocado a la construcción de esa casa. Como decimos siempre, agradecer muchísimo a la comunidad, porque Lipol se sostiene gracias al aporte que la comunidad hace permanentemente, ya sea con la rifa, que es nuestro principal ingreso, pero también con la cuota de socios, con los eventos que se hacen durante el año, como el remate, la venta de calendarios, la correcaminata, bueno, todo lo que Lipol hace durante el año, que sabemos que contamos con el apoyo de la gente y bueno, eso nos sostiene a nosotros como comisión que generamos estos eventos, pero a su vez Lipol sostiene con el trabajo diario de la sede, de los médicos, de la enfermera, todo lo que tiene que ver con farmacia, traslados, o sea, el trabajo es infinito de acompañamiento y de atención a los pacientes que padecen el cáncer y a su familia. Nuevamente, desearles a todos un 2023 mucho mejor que este todavía, donde la salud sea lo más importante y que sigamos trabajando juntas.